Hola, ¿cómo estás? Soy Kiko de Ganando con Kiko y te voy a mostrar qué hacer ahora para tener la verificación avanzada en CoinEx. Aquí ya tenemos nuestro correo donde nos indican que ya la verificación básica ha culminado. Esa la cubrí en otro video. Vamos a descargar la aplicación para Android de CoinEx que es la que nos va a ayudar a hacer la verificación avanzada. La le puedes descargar aquí o en la plataforma, en la página web de la plataforma. Te pido que la descargues por favor desde ese link para que me ayudes a soportar el canal. La descargamos con nuestro teléfono Android. Luego hacemos tap en la aplicación para instalarla. Vamos a aceptar los permisos de la aplicación. Y cuando se termina de instalar vamos a hacer clic donde dice Account. Luego de eso vamos otra vez a hacer clic donde dice Account. Ahí mismo donde tengo el video. Y luego de eso vamos a iniciar sesión con nuestro correo y nuestra contraseña. Y luego nuestro Google Authentificator o Outing. Luego de eso vas a ver tu correo electrónico en la parte de abajo de la aplicación. Y vamos a hacer clic donde dice Account. Luego hacemos clic donde dice ID Verification. Luego hacemos clic donde dice Not Verified. Luego de eso vamos a mostrar nuestro teléfono. Vamos a colocar nuestro teléfono frente a nosotros de manera vertical para que la cámara del frente nos enfoque la cara. Si tu teléfono no tiene cámara frontal no vas a poder hacer la verificación. Muy bien. Cuando tu teléfono te enfoque te va a aparecer una muñequita. Un muñequito que te va a decir cómo debes mover la cabeza. Luego que tu cabeza está ya enfocada en el recuadro. Fíjate que en este caso me está pidiendo que abra la boca. En otro caso me está pidiendo que mueva la cabeza como si estuviese diciendo que no. Hay otro caso donde te dice que muevas la cabeza como si dijeras que sí. Hay otro caso para que muevas los ojos. Para que pestañees con los ojos al mismo tiempo. Y hay otro caso donde te dice que alejes el teléfono para que se vea casi tu cuerpo completo. Tienes que estar pendiente de los gestos que hace el muñequito que está en la parte inferior de la pantalla para que tu repitas ese movimiento. Luego de eso te va a decir la aplicación que pasaste la verificación y va a quedar de manera pendiente. Luego de eso te va a llegar un correito y te va a decir que la verificación ya está lista y que recibiste 100 sets. Lo más seguro es que te lleguen los dos correos juntos. El de recibir los 100 sets y también el de que la verificación ha sido aprobada. Es importante que si no recibes el correo en 5 horas vuelvas a entrar a la aplicación y revises que nuevamente estés otra vez como no verificado. Ya que tendrías que repetir de nuevo el procedimiento. Luego que estás listo, inicia la aplicación nuevamente y te va a decir que obtuviste 100 sets. Ahora vas a hacer clic en confirmar. Ahora viste que tenemos la verificación avanzada en PAST. Vamos ahora a retirar el dinero. Hacemos clic donde dice Trade. Vamos a entrar a esta pantalla que es la pantalla de hacer trading a través de la aplicación. Hacemos clic en esas tres rayas que están arriba a la izquierda para que me muestre la lista de todos los pares que hay para hacer el trading. Hacemos clic en Bitcoin Cash que es la moneda que trabaja CoinEx y luego en Zed para entrar al trading del par Bitcoin Cash con Zed. A lo que entremos a la pantalla vamos a hacer clic donde dice Sell porque queremos vender Zed para intercambiarlo por Bitcoin Cash. Los 100 sets que acabamos de ganar. Luego de eso te va a mostrar que tienes 100 sets disponibles. A mí me dice que tengo 250 porque ya he hecho esto varias veces. Hacemos clic donde dice Market para entrar al menú de venta sencillo. Fíjate que colocas el monto de Zed que quiere vender que va a ser 100. Luego clic en Sell. Eso se hace para venderlo simplemente. Para no hacer trading. Simplemente venderlo y cambiarlo por Bitcoin Cash. Luego que haces clic te va a preguntar que si quieres venderlo y tú le vas a dar a confirmar. Y luego que diga Submit ya te hizo el descuento. Te va a decir que tiene disponible 0 set. Y vas a poder proceder al retiro. Vas a hacer clic abajo donde dice Wallet. Y vas a entrar a la cartera de Bitcoin Cash. Donde te va a decir la cantidad de dólares que vas a tener disponible para retirar con Bitcoin Cash. Haces clic ahí y luego haces clic en Withdraw. Y te va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla vas a poner la dirección de Bitcoin Cash. A la que le vas a enviar el dinero. Está disponible ahí para que envíes. Luego colocas la cantidad que vas a enviar. Luego como puedes darte cuenta. Tienes muy poquita comisión lo que quita. Y luego finalmente abajo colocas el código de seguridad de tu factor. Luego haces clic donde es Withdraw Now. Y vas a recibir un correo electrónico. Donde te va a indicar que tienes que hacer clic en esta cosa larga que está aquí. Luego de eso te va a entrar a la página. Y te va a decir que se confirmó el retiro. Luego de esto vas a recibir otro correo. Que te va a decir que Withdraw Request Verify. Donde ya la plataforma envió tus Bitcoin Cash. A la cartera de Bitcoin Cash que tú escogiste en la aplicación. Y bueno eso es todo amigos. Espero que puedan aprovechar esta oferta. E inviten a sus amigos. Por favor utilicen mi link de referido para que también me ayuden. Y descarguen la aplicación en el link que les tengo abajo en la descripción. Si no pues puse en la página. Pero descargándolo en el link de la descripción. Me estarán ayudando a mí y al canal. Llorando con Kiko. Llorando con Kiko.